qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y les traigo donde perder el avalense versus santo guapiles un equipo de la valencia que viene de perder en su último encuentro el equipo de la valencia viene de perder en su último encuentro tres goles por dos ante guanacasteco un equipo de guanacasteco que logró sacarle la racha de invicto que tenía el equipo del avalense tres goles por todos como lo dijimos anteriormente un equipo de la valencia que está en la primera posición por otro lado el santo aguapiles en su último encuentro perdió dos goles por cero ante el zaprisas un partido muy complicado porque el zaprisas estaba del local en su estadio y así logran sacar una importante victoria esas frisas para ponerse cerca del avalense por otro lado el santos de guapiles intentará sacar un buen resultado ya que visita al avalense en el estadio alejandro morera soto en un estadio que será muy complicado ya que el avalense se hace fuerte en su estadio y es uno de los candidatos para llevarse el título bueno el partido está por iniciar a las ocho de la noche hora de costa rica este partido será complicado porque ambos querrán sacar los puntos bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por fuck tv y el partido iniciará a las ocho de la noche hora de costa rica bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy suscribanse y activan la campanita en la y hasta la próxima